El Papa Francisco dio el primer paso y realizó una misa B-Extreeming como medida preventiva por el coronavirus, evitando así posibles contagios cuando se congregan multitudes a escuchar la ceremonia. Lo hacemos para cumplir las disposiciones preventivas. Y al igual que en el Vaticano, las misas en el mundo han cambiado. En la hora de la paz todavía en algunas comunidades se acostumbra que en el Padre Nuestro se tomen de las manos. Él nos indica evitar también este gesto, evitar en este sentido que se den la paz con la mano. Hay gente que lo acostumbra también como familias con un beso, entonces es prácticamente omitirlo. Países como Colombia y México se han establecido indicaciones para evitar la propagación del virus. Y si vamos a confesar también usar cubrebocas, tanto el sacerdote que va a confesar como quien viene de penitente para poder pedir perdón de sus pecados. Los fieles reciban la comunión en la mano, que no tengamos ese contacto porque sabemos que también por medio de saliva o de las manos se puede contagiar la persona. Y es que además de unir a las personas, buscan el bienestar de los creyentes. Y en el saludo de la paz no se puede dar la mano o abrazarse. Con una inclinación de cabeza o sonrisa es suficiente. Pues es una medida bastante acertada porque todos debemos de protegernos, sobre todo con este virus. O sea, son gestos de precaución que nosotros tenemos que ahora tomarlos en cuenta, al menos en esta situación. Sin embargo, en otras naciones como España y Hong Kong, se han cerrado las puertas de los templos y se pide se sigan las ceremonias a través de Internet. Debemos cumplir con nuestra obligación y participar en las misas online. Buscan así evitar posibles contagios. Y es que todos debemos estar conscientes de la peligrosidad de la pandemia.